Mi nombre es Boris Colón López, soy artesano, aproximadamente 25 años en el arte. Este proceso pues se necesita aproximadamente 3 días, en 3 días se elabora la hamaca. Para el proceso de la hamaca pues hay varios pasos, el primero es almidonar el hilo. El segundo es secarlo. Bueno, están necesitando, en mi taller pues yo estoy necesitando unas 4 personas. Cada persona tiene su diferente arte o trabajo en ese proceso de hamaca. Por lo menos el que devana el hilo, el que arma la hamaca, el que coge el peine y el que la va a tejer. Ponemos la madeja y la colocamos en el devanador para hacer figuras de unas bolitas. Un cuarto paso es ya para comenzar a armar la hamaca. Luego de eso pues viene lo que es el peine, ya para el peine con el fin de iniciar ya la hamaca. Y ya, ahí sí, ya el proceso de la hamaca es de tejerla. Mi mamá era artesana. Ella me enseñó a tejer, a armar, a devanar y a tejer esvá. Es mi labor. Bueno, para mí significa mucho. Porque es la cultura que dejó nuestros antepasados. Por lo general, mis abuelos, mis abuelos, como yo lo he dicho, dejaron este raíz cultural. Entonces, ya uno lo lleva, como dice, en la sangre. Luego pues ya ha terminado todo el acabado, sacarla del telar, hacerle las respectivas trenzas, la empitada, para ya darle un buen acabado para que el cliente quede conforme. Se trabaja la de 25 lampazos, que es para niños, la de 29, que uno la llama unipersonal, la de 32, que uno la llama doble, y la de 35, que es la que está ahora, que la pide ya el cliente. Depende ya el cliente y la quiere, pues una mitad más grande, entonces uno la mete como de 35 lampazos. Son los cuatro prototipos de hamacas que se están labrando actualmente aquí en el municipio de Morroa. Yo invito a los que no conozcan a Morroa, los invito a que vengan a Morroa para ver la artesanía donde se está en la hamaca. Pueden venir aquí a comprar mochilas, fajas, hamacas, aquí en la artesanía de Boris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!